¿Cuántos besos y caricias te daba amor? Siempre te entregaba todo el corazón ¿Cuántos besos y caricias te daba mi amor? Siempre te entregaba todo el corazón Mil recuerdos con tu carita de hermosura Cuántas rosas que yo siempre te daba Y con cada cuento siempre viene un final Y con este cuento fue mi culpa Por darte mil preguntas Y no confiarte en donde estás No más pido mis disculpas amor ¿Cuántos besos y caricias te daba amor? Siempre te entregaba todo el corazón Mil recuerdos con tu carita de hermosura Cuántas rosas que yo siempre te daba Y con cada cuento siempre viene un final Y con este cuento fue mi culpa Por darte mil preguntas Y no confiarte en donde estás No más pido mis disculpas amor 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 Gracias.